Así que continúa desarrollándose lo que es esta gestión del presidente Nicolás Maduro Moros. A través de las imágenes podemos apreciar ya lo que es la salida del despacho número uno del Palacio de Gobierno. Veíamos allí esa extresión de mano por parte del presidente Nicolás Maduro Moros a Javier Bertucci, que lo vemos en esta oportunidad, caminar hacia lo que será la salida del Palacio de Miraflores en compañía del ministro para la Comunicación y la Información, Jorge Rodríguez, que como le indicaba hace pocos minutos participaba también en este importante encuentro que se desarrolla acá en el Palacio de Gobierno. Ya en estos momentos se prepara lo que serán las declaraciones finales por parte de Javier Bertucci. Vamos a escuchar lo que serán sus declaraciones luego de finalizada esta reunión con el presidente Nicolás Maduro Moros. Buenas noches. Bueno, acá terminando de reunirnos con el presidente y parte de su equipo. Y les digo algo, yo, ya esto se acabó la parte electoral, ya no soy candidato, soy un líder social de este país con profundos valores cristianos y por mi país yo me voy a reunir, voy a dialogar y voy a hacer lo que sea para generar respuestas. No hacemos nada parados uno el frente de otro, pelándonos los dientes, insultándonos. Yo creo que así no vamos a ir a ningún lugar. No podemos seguir poniendo intereses personales, egoístas o ideologías antes que un país. Yo he venido aquí responsablemente y hice peticiones puntuales. Número uno, presos políticos. Vine, le planteé al presidente que necesitamos respuestas urgentes con respecto a los presos políticos. El presidente se comprometió que mañana mismo va a hacer declaraciones acerca de los presos políticos y va a hacer liberaciones, según el caso de los presos políticos. Yo estoy buscando soluciones. Por una madre feliz, por el reencuentro de una familia que tiene su hijo o su nieto o su sobrino preso, yo me voy a reunir. Y yo, independientemente, vine, acepté sentarme a conversar y buscar soluciones y respuestas para mi pueblo, para mi país. Para esas familias que siguen preocupadas porque no saben qué va a pasar con sus hijos o no saben qué va a pasar con su familia que ha estado presa. Y le pedí al presidente que, por favor, necesitamos una respuesta urgente mañana, si es posible, acerca de este punto. El otro punto que conversamos fue lo que fue siempre mi propuesta como candidato, la ayuda a abrir el canal humanitario. Vamos a empezar. Él aprobó de alguna forma o me sugirió que estaba dispuesto a que viniera la ayuda de afuera del país para atender a nuestra población en el área de alimentos y en el área de medicinas. Las cosas que vamos a empezar a hacer a partir de mañana, a nivel internacional, a tratar de conseguir esta alimentación y estas medicinas que nuestro pueblo necesita. Mire, la salud no puede tener un color político, la falta de alimentos, una familia no puede dársele un matiz político, tiene que dársele respuesta. Y yo estoy aquí ahora como un líder que definitivamente estoy aquí, aparecí aquí, soy parte del liderazgo de este país y voy a seguir caminando este país, voy a seguir con mi gente, oyendo a mi pueblo, abrazando a mi gente. Sí, voy a seguir dando muchísimas más sopas todos los días y voy a seguir dándole respuesta a mi pueblo. La tercera cosa que le pedí en esta reunión fue respuesta con referente a nuestras denuncias electorales en los estados donde vimos anormalías, donde vimos y denunciamos, como ustedes me oyeron anteriormente, pues estoy pidiendo que esas denuncias tengan una respuesta. Y si son positivas, pues esto traería confianza en el sistema electoral venezolano y podríamos pensar en las próximas elecciones, por supuesto que sí, pero hay que generar esta confianza en el electorado. El electorado quiere saber que si en un lugar nosotros denunciamos y con pruebas en la mano lo demostramos. Bueno, el órgano rector entonces dijo que había que impugnar o había que hacer cualquier decisión, pero queremos respuesta. No podemos quedarnos en sencillas promesas o no siendo responsables con nuestro electorado y que yo, bueno, ya que no fui electo me desaparezco. No, 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 yo soy un líder responsable. Yo no soy candidato, pero sigo siendo un líder social y por eso estoy aquí en esta reunión que tuvimos para pedir respuesta, pedir respuesta para mi país. Ya queda pues del lado del ciudadano presidente a dar a la ayuda humanitaria que nosotros mismos vamos a empezar a tramitar a nivel internacional y en cuanto a las puntuales denuncias que hicimos en el día domingo o en el desenvolvimiento electoral del día domingo. Así que yo espero por el bien de este país, yo espero por la paz de este país que tengamos respuestas prontas acerca de las peticiones que le hice y de este lado les puedo decir seguiré en la calle, seguiré abrazando a mi pueblo, seguiré dando sopas. Ya no por votos, yo ya se lo dije, yo no estoy en la calle por votos, ahora estuve por votos, pero yo tenía 10 años en la calle no por votos sino por amor a nuestro pueblo y yo regreso a ese pueblo a seguir sirviéndole con amor y respeto para que finalmente este país tenga la mayor sumatoria de bienestar porque en eso debe ocuparse un líder. Muchísimas gracias por la atención y muchísimas gracias a todos los que estuvieron en esta reunión y me oyeron atentamente y se comprometieron a darme respuesta lo más pronto posible. Muchísimas gracias. Muy buenas noches al noble pueblo de Venezuela. Acaba de culminar una importantísima reunión entre el ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ahora reelecto para el periodo 2019-2025, Nicolás Maduro Moro y como él muy bien lo ha dicho, un emergente líder social de la oposición venezolana que tuvo una destacada actividad y un destacado resultado en la pasada elección presidencial del domingo 20 de mayo. El presidente Maduro haciendo buena su palabra de la búsqueda profunda de la paz política, Venezuela amaneció y eso es una gran noticia para todas las venezolanas y todos los venezolanos el día lunes 21 de mayo en completa y absoluta paz, luego de emitido el resultado final por parte del Consejo Nacional Electoral. Y el primer planteamiento del presidente Nicolás Maduro para este nuevo comienzo es la búsqueda de un diálogo profundo, de un diálogo sin cortapisas, de un diálogo donde nos podamos decir las cosas más duras en un clima constructivo, en un clima de convivencia y en un clima de búsqueda de soluciones para los problemas políticos, económicos, sociales que vive Venezuela. Hemos tenido una reunión muy fructífera que ojalá sea la primera de muchas otras reuniones. El candidato, el líder social Javier Bertucci expuso los puntos de vista que ya él ha mencionado que fueron trabajados en la reunión con el presidente Nicolás Maduro. La mayor de la atención recibió por parte de nuestro presidente y en efecto el país debe acostumbrarse a escenas como esta que se acaba de suscitar, a un diálogo profundo, un diálogo para que los contrarios o los adversarios puedan confluir a través de la palabra, a través de la acción constructiva en la búsqueda del bienestar, en la búsqueda de la paz y sobre todo en la búsqueda de la prosperidad y el futuro para todas y para todos. Un gran abrazo para todo el pueblo de Venezuela. Bien, escuchaban entonces allí las declaraciones de Javier Bertucci y también del ministro para la comunicación y la información. Luego de finalizada esta reunión destacamos lo que fueron los ejes fundamentales de esta reunión, como lo es el planteamiento de Javier Bertucci, que tiene que ver con los políticos presos, también con la ayuda humanitaria, así como lo que tiene que ver con las denuncias que fueron formuladas luego de la celebración de las elecciones. Con esta información nosotros retornamos al contacto. Adelante.